El PRDismo se está uniendo para ir transformando todo esto. Hay algunos que comentan que deben de buscar la unidad para salir fortalecidos en el 2015. No, más bien yo creo que es hacer una reflexión a 23 años del sindado del PRD. Me parece que en el inicio de aquel gran frente a reconstrucción nacional y los descontentos a nivel nacional, finalmente convertimos en ese gran frente, posteriormente se hace el PRD. Pero me parece que hemos ido perdiendo la esencia que fundamentalmente nos une. Y también esas injusticias, esas luchas de causar, esas injusticias para de alguna manera defenderlos. Hoy me parece que nos hemos perdido en esa pérdida de valores, en la pérdida de la democracia inclusiva interior del PRD. Pues bueno, creo que no todo es elección y el PRD tendrá que abrir a la sociedad una gran apertura democrática que permita a los sectores ser parte, si así lo consideran, del PRD, porque en verdad brinde una opción, porque en verdad sea diferente, porque en verdad lo que rezamos sea en congruencia con lo que hacemos cuando se llega a ser gobierno. Hoy lo destacaba el dirigente nacional y creo que bien puntualizado. ¿Cómo es posible que para afiliarse en el PRD es como buscar una candidatura a lo complicado? Cuando las herramientas de hoy, de la actualidad, lo que tiene que ver con la Internet, vía Internet te puedes abrir, porque no se permite, porque claro, hay intereses. Yo creo que justamente a ese Congreso Nacional habremos de ir a empujar desde abajo que el PRD se requiere, porque si es el PRD de cuotas, de corrientes, pues creo que en el 2015 vamos a salir cada quien por su lado. Y bueno, creo que es un buen llamado. Para la unidad dentro del partido. Así es, y es justamente lo que se ha pasado. El día de mañana le toca participar en el Congreso local aquí en Guerrero. ¿Alguna participación que vaya a resaltar? Bueno, mañana tenemos, si no en el Pleno, tenemos reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales para ir viendo ya sobre el lineamiento a seguir, donde estamos planteando una subcomisión que coadyuve a la comisión, porque no podemos que alguien se instituya a la Comisión de Puntos Constitucionales, porque eso sería como carecer de validez. Finalmente, seremos la comisión retomando las compuestas a través de los foros. Y mañana vamos a empezar ya a plantear y alineamiento de cómo se debe realizar esa reforma integral. Y bueno, vamos a estar atentos a el Pleno. Perfecto. Muchas gracias, diputada. Gracias.